Tina 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 Chiquitina, chiquitina, tus amigos y tu prima, siempre vivirá, siempre vivirá, a tu alrededor, siempre te dará su lección de amor. Chiquitina, chiquitina, la vida es otra vez bonita, chiquitina, y tu sonrías divertida, tu corazón es una fiesta cada día, un tento de felicidad que jamás terminará. Chiquitina, chiquitina, la verdad está dormida, pero se descuertará y verás de nuevo la felicidad. Chiquitina, 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 la verdad está dormida, pero se despertará y verás de nuevo la felicidad. Chiquitina, 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 tus amigos y tu prima, siempre vivirá, siempre vivirá, a tu alrededor, a tu alrededor, siempre te dará su lección de amor. Chiquitina, 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 chiquit